¿Qué preocupa la situación ambiental en general en el país? Así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. Estamos en una reunión que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales convocó para hacer la presentación de la situación ambiental del Estado. Y su metodología es así como se está conociendo la situación propiamente del Estado, de la situación ambiental del Departamento de Jalapa. Un tema que nos preocupa y que en todas las agendas de los alcaldes municipales, del gobernador departamental y de todas las entidades del Estado deberían de tener como prioridad esta agenda ambiental, departamental y municipal para que esto permita generar mejores condiciones de vida y que sea parte de las políticas públicas, de los presupuestos pero también de todo el quehacer municipal y departamental a favor de la población considerando que los recursos ambientales, que si bien es cierto son renovables, hay recursos que no lo son. En este sentido también debería esta agenda permitir mejorar, por ejemplo, el río Jalapa, las cuencas con que cuenta el Departamento de Jalapa, las recargas hídricas, los bosques, esa tala ilegal que se da de árboles lamentablemente en este Departamento de Jalapa y que eso ha permitido que el clima pues esté cambiando. En este sentido, esta reunión del día de hoy era un análisis sobre toda esta situación y cómo las instituciones deben de darle el seguimiento por punto. ¿Quiénes estuvieron presentes, Lidia? Personeros del Ministerio de Ambiente, Central, Delegado del Ministerio de Ambiente y otras instituciones que tienen que ver con el tema del Departamento de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net